El panorama de desaceleración económica es el que mantiene inquietos a los expertos y también por supuesto tiene en atención al gobierno que establece agendas de crecimiento, de productividad, de inversión también para estimular precisamente este último punto. De eso y más vamos a conversar con el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, que nos acompaña este domingo acá en Portavoz Noticias. Ministro, gracias por aceptar la invitación de Portavoz. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Ministro, vamos a hablar de distintos temas. Tenemos este programa completo prácticamente para hablar de temas que interesan también a las regiones, actividad en distintas zonas del país. Pero a nivel general hablemos de esta desaceleración heredada desde el periodo anterior, incluso dicen algunos, pero es esa arena de otro costal. Pero en definitiva, en términos económicos, este PIB que crece, Producto Interbruto que crece un 1,9%, ¿cómo se enfrenta esta desaceleración ahora ya con estas cifras sobre la mesa? ¿Y cuánto estos números afectan la agenda? ¿Hay una necesidad quizás de apurar estas medidas de agenda de crecimiento, de productividad? ¿Cómo se ve ese diagnóstico? Bueno, creo que en primer lugar es importante hacer un adecuado diagnóstico respecto de las causas detrás de la desaceleración. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender cuáles son los tipos de instrumentos que tenemos que implementar para recobrar el dinamismo de nuestra economía. Y cuando miramos lo que pasaba en la segunda mitad del año 2013, el año pasado, el cuarto trimestre del año pasado, la economía cayó más de 12%, la inversión cayó más de 12%. Esa caída que ha explicado y que explica los ritmos de crecimiento de la inversión que tenemos este año. Esa entonces, lo que ocurrió acá es que estos factores que explicaron el crecimiento nuestro entre el 2010 y 2013 fueron factores externos. Factores, por ejemplo, asociados a los altos precios del cobre. Factores asociados a las buenas tasas de interés internacionales donde las empresas podían endeudarse, las empresas grandes podían endeudarse en esos mercados a tasas favorables y eso generó un boom muy significativo en la inversión, particularmente en la inversión minera, que no es muy distinto a lo que vimos, por ejemplo, en Perú o en Australia. Y ahora, cuando esos factores le dejan de dar dinamismo a la economía, tuvimos esa desaceleración que comenzó el año pasado. Ahora, lo importante acá es enfrentar esta desaceleración con todos los instrumentos que necesitemos para recobrar el dinamismo de nuestra economía. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que en el marco de la agenda de productividad, innovación y crecimiento vamos a capitalizar a Banco Estado por 450 millones de dólares y al Fondo de Garantías para las pequeñas empresas por 50 millones de dólares. ¿Qué nos van a permitir estos recursos? Nos van a permitir que Banco Estado pueda entregar crédito por 1.500 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas. De hecho, Banco Estado ya partió con una promoción en donde una oferta de crédito para las pequeñas y medianas empresas con tasas en UF que van desde 4,55 UF por año. O sea, una tasa muy conveniente. Y adicionalmente, esa capitalización de Banco Estado nos va a permitir entregar crédito para la vivienda por 2.000 millones de dólares. O sea, nuevamente una cantidad muy significativa de recursos. Y también Banco Estado ha iniciado una nueva campaña de crédito hipotecario con tasas en UF de 3,5. O sea, las tasas de interés más bajas que estamos viendo en el mercado. O sea, acá tenemos una agenda en materia de crédito que es muy importante porque además el crédito es tan importante en estos periodos de desaceleración. Que ese crédito no se detenga. Necesitamos que nuestras pequeñas empresas sigan recibiendo crédito. Y por eso la capitalización de Banco Estado es tan importante. También hemos dicho que vamos a capitalizar a Codelco. Codelco ha ido generando un agotamiento en sus principales yacimientos. Y necesitamos recuperar esos yacimientos de forma tal de que la producción de Codelco no caiga. Y para eso vamos a invertir, vamos a capitalizar a Codelco en 4.000 millones de dólares. ¿Qué implica lo concreto de esa capitalización? ¿Qué implica la capitalización de 4.000 millones de dólares de Codelco? Implica que Codelco va a poder invertir entre el periodo 2014 y 2018 23.500 millones de dólares. O sea, va a poder realizar todos esos yacimientos estructurales para reemplazar estos yacimientos que ya se nos van a agotar. Chuqui subterráneo, por ejemplo. El nuevo nivel en Teniente, Andina, que son tremendamente relevantes para poder mantener la producción de Codelco. Y además son elementos muy dinamizadores de la economía. Porque cuando usted invierte 23.500 millones de dólares, está contratando gente para que pueda realizar la construcción de esos nuevos niveles de mina subterránea. Por ejemplo, usted tiene contratistas que están generando empleo. O sea, hay un efecto estimulador sobre la economía muy significativo. Y adicionalmente, hemos anunciado, la presidenta anunció un plan de infraestructura por 28.000 millones de dólares para los próximos años. Que tiene la particularidad de que ayuda a la recuperación de la economía en el corto plazo, pero también genera bases para el desarrollo de mediano plazo en nuestro país. La infraestructura es más posibilidad de crecimiento, es más posibilidad también de inversión privada. Porque si usted tiene esos caminos, usted tiene esa infraestructura a realizar, puede tener que esos pequeños emprendedores pueden realizar sus inversiones. Entonces, multiplica la inversión privada. Esa agenda es la que estamos implementando para recuperar el ritmo de dinamismo de nuestra economía. Ya, vamos a ir desglosando detalle por detalle esta agenda. Pero respecto de cierta mirada, críticas también de la oposición, en el global, digamos, existen ciertos diagnósticos que dicen que efectivamente, por ejemplo, el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, ha hablado de que veía con preocupación cómo el diagnóstico de crecimiento, de repunte nuevamente, se ha ido corriendo por parte del gobierno, dijo Juan Andrés Fontaine. Que primero era para fin de año y luego el repunte ya se corrió para 2015, 2016. Que eso lo ve con preocupación, dice. Bueno, nosotros estamos trabajando con toda la celeridad que la situación lo amerita. Y efectivamente acá tenemos una situación que tenemos que revertir, que es la desaceleración. Pero déjenme darles un dato. El crecimiento de Perú, un país como nosotros, es un país exportador de materias primas, en particular de cobre. Muy espejo de lo que pasa. Muy espejo de lo que pasa. Creció 0,3% en el mes de junio. Una economía que ha venido creciendo al 6% en los últimos años, creo 0,3%. ¿Por qué? Nuevamente porque esos factores que explicaron el crecimiento de nuestros países en los últimos años le han restado dinamismo. No podríamos decir que las condiciones de Chile son las condiciones que están en las condiciones internas de Chile son las que están afectando el crecimiento de la economía peruana. Tenemos que efectivamente las causas de la desaceleración son causas externas. Y lo que corresponde desde el punto de vista del gobierno es enfrentarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Acá, más que hacer pronóstico respecto de uno u ocho meses en particular, lo que corresponde es poner todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo en recuperar nuestra economía. Ahora, ese diagnóstico se estaba trabajando, me imagino yo, desde el año pasado, desde el periodo de campaña de Michel Bachelet, incluso, que fue prácticamente un año anterior al momento en que estamos hoy. En ese sentido, no había forma de acelerar el tranco durante este año, ya teniendo el trabajo del año pasado. Bueno, siempre dijimos, durante la campaña, antes de asumir, que íbamos a enfrentar una economía desacelerada. Eso era un diagnóstico que habíamos establecido, lo habíamos hecho ver de manera muy clara. Y lo que corresponde era generar todos aquellos impulsos necesarios para que nuestra economía retomara el dinamismo. Y en eso hemos estado trabajando. Porque cuando hablamos de un plan de infraestructura, el anuncio de un plan de infraestructura no es el comienzo del trabajo. Desde el principio del gobierno hemos estado trabajando en todos estos planes. Y también, en un tema muy importante, que es la ejecución del presupuesto. Porque si miramos qué es lo que pasó con el presupuesto el año pasado, el año pasado, año en que ya enfrentábamos una desaceleración de la economía, fue la ejecución del presupuesto más baja desde el año 2001, desde que tenemos cifras comparables. Entonces, acá también tenemos una labor de ejecutar el presupuesto de la nación, de forma tal de que esa ejecución también nos ayude a generar dinamismo en nuestra economía. Y en eso hemos estado trabajando, hemos recuperado el ritmo de ejecución del presupuesto. Así que acá existe un conjunto de políticas que estamos implementando, porque sabemos lo importante que es recuperar el ritmo de dinamismo en nuestra economía. Vamos a la mirada hacia las regiones también. Porque usted lideró recientemente esta semana en Valparaíso un gabinete regional, donde se menciona obviamente que hay una política inclusiva hacia las regiones, que es un diagnóstico, una mirada que se da en todas las áreas multisectoriales, inclusión hacia las regiones, esta mirada, esta apertura hacia otros territorios. Pero en el área de la economía, ¿cómo concretamos en el plazo más inmediato ese anhelo? Bueno, nosotros hemos estado trabajando, tuvimos una reunión ayer con la ministra del Trabajo, Javier Ablanco, en la quinta región, en donde estuvimos básicamente viendo cómo avanzaba la implementación de nuestra agenda de gobierno, cómo avanzaba la implementación también de nuestros programas en regiones, de nuestros programas de inversión. Y lo que estamos haciendo es básicamente generando todos los instrumentos, todas las acciones necesarias para que esa inversión se materialice, para que esa inversión genere ese dinamismo que también requieren nuestras regiones. Porque tenemos que darle dinamismo a nuestras regiones. Nuestras regiones además juegan un rol fundamental en lo que van a ser nuestras oportunidades de crecimiento. Después podemos hablar de lo que son nuestros desafíos en términos de mediano plazo, en términos de cómo generar ese crecimiento y donde las regiones juegan un rol fundamental. A ver, a nosotros nos llegan preguntas desde los distintos lugares del país en estas entrevistas. Por ejemplo, en Magallanes, cuando se habla de cifras económicas, se registró el mayor crecimiento de la actividad económica durante el primer semestre del año con un 9,8%. Pero, dicen en Magallanes, muchas veces eso no se ve reflejado en los sueldos, donde todavía no hay una diferenciación y se está trabajando para esta diferenciación en los sueldos, tomando en cuenta el costo de la vida que hay en Magallanes. Ese anhelo, ¿cómo se puede ver materializado? Bueno, nosotros desde el gobierno hemos dicho, acá tenemos que potenciar nuestras regiones, tenemos una serie de planes en materia de zonas extremas que requieren inversiones adicionales, que requieren estímulos y apoyos significativos. Tenemos una comisión trabajando propuestas para la regionalización, que involucren tomar las pertinencias, o sea, que efectivamente en el planteamiento de nuestras políticas públicas, la dimensión regional esté incluida en esas políticas. ¿Y el tema de considerar entonces el costo de la vida en zonas extremas está trabajándose en detalle? Bueno, ahí va a haber una propuesta de regionalización que va a ser una serie de propuestas y vamos a ver y vamos a dar a conocer los resultados de esa propuesta y de las distintas dimensiones, porque ciertamente que esto es un... el poder estimular nuestras regiones tiene múltiples dimensiones, tiene múltiples temas, tiene múltiples... es como también atraer capital humano, como generar ese capital humano en regiones, como también generar más inversión. Bueno, esos son los desafíos que tenemos que enfrentar y esa comisión nos tiene que entregar y nos va a entregar algunas direcciones respecto de ese camino. Bien, ministro, tenemos varios temas de los que hablar, pero vamos a hacer un pequeño corte y ya estamos de vuelta con esta entrevista de día domingo acá en Portavoz Noticias. Te esperamos. Servicio Militar. Seguimos en esta conversación de día domingo con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Hemos ido desglosando esta agenda de crecimiento, de impulso a la productividad y a la inversión. Hablemos del empleo también, que claro, tiene que ver mucho con el Ministerio del Trabajo, pero también, por supuesto, con su cartera. Se ha hablado de un impulso al empleo, también como parte de este redinamismo, a través de inversión pública también muchas veces, pero se ha hablado en general de un panorama de buenas cifras de empleo nacional, pero hay zonas donde el desempleo y la desocupación sigue golpeando fuerte. En el Maule Sur, por ejemplo, donde se comenta esta cifra de dos dígitos todavía de desempleo y donde además ha golpeado fuerte la crisis agrícola por sequía, por heladas, por factores que además son externos necesariamente al factor empleo en sí. ¿Cómo emparejamos la cancha para que esta situación de empleo pueda ir creciendo, pero también en otras zonas donde se han visto más afectadas? Bueno, el empleo está conectado directamente con la generación productiva de las regiones, con la generación productiva de las zonas. Por eso tenemos que tener una mirada de cómo potenciamos ese crecimiento de nuestras regiones. Y en eso, en la agenda de productividad, innovación y crecimiento, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que Chile tiene tremendas ventajas en algunas áreas donde hemos avanzado muchísimo. Minería es una de ellas. Hemos visto cómo Chile se ha transformado en un país donde los progresos en materia tecnológica y en la producción minera han sido muy significativos. Pero tenemos un tremendo desafío, por ejemplo, en el desarrollo de proveedores, en que esas pequeñas y medianas empresas que sirven de proveedores de la minería puedan también tener acceso a más tecnología, a más innovación y de esa forma transformarse también en potenciales exportadores. ¿Y esas empresas dónde están? En regiones. Hemos dicho que el turismo es un área donde nuestro país tiene un tremendo potencial y, sin embargo, nosotros gastamos en promoción la mitad de lo que gasta Perú. Si queremos efectivamente que el turismo se transforme en un sector dinamizador de nuestra economía con un componente eminentemente regional de generación de oportunidades, con esos encadenamientos productivos, con esa capacidad de generar más inclusión, que es una de las grandes características del turismo, tenemos que fomentarlo. ¿Qué hemos dicho? Vamos a generar un fondo de desarrollo del turismo por 100 millones de dólares para los próximos cinco años, de forma tal de tener esos encadenamientos productivos. Y eso está relacionado con la generación de oportunidades, con la generación de empleo. Y ahí la capacitación es fundamental. Eso le voy a contar justamente porque hay zonas donde ha caído fuertemente la inversión turística y además ha caído también la entrada de turistas extranjeros incluso al país por una serie de factores, incluidos todavía efectos del terremoto del año 2010, que ahuyenta a veces a turistas extranjeros que no saben necesariamente cómo está el país situado después de esa tragedia. Y hay sectores que dependen casi exclusivamente del turismo. ¿Este plan va apuntando específicamente a esas necesidades de zonas como Pucón, como Villarrica, donde, por ejemplo, solo por mencionar algunas, dependen casi exclusivamente de esa actividad? Bueno, el plan es exactamente apuntar a aquellas dimensiones que nos pueden permitir potenciar el turismo en nuestras regiones. Hemos dicho que la promoción es fundamental. En materia de promoción tenemos que hacer mucho más para promocionar nuestros destinos turísticos, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Infraestructura. Infraestructura es básica. Infraestructura habilitante en nuestros parques nacionales, por ejemplo. Los caminos claves para poder desarrollar el turismo. Tenemos que hacer una inversión en esa materia. El turismo es también un servicio. Por lo tanto, el poder generar capacitación para el sector es fundamental. Y adicionalmente, ¿qué hemos dicho? Que también tenemos que darle más capacidad, más apoyo a la gestión de las pequeñas y medianas empresas que están operando, por ejemplo, en el sector turismo. Déjenme darles un ejemplo en esto. En la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento hemos comprometido la creación de 50 centros de desarrollo empresarial. ¿Qué van a hacer estos centros? Estos centros de desarrollo empresarial van a generar asesoría especializada a nuestras pequeñas y medianas empresas de forma tal de poder ayudarlas en su gestión, en la gestión de su negocio. Muchas veces hemos tenido instrumentos que son muy efectivos para apoyar el salto, ese primer paso que dan nuestros emprendedores, que dan nuestras pequeñas empresas. Pero el acompañamiento en el crecimiento de la empresa, el acompañamiento en todas esas dificultades que enfrentan cuando están desarrollando su negocio, está más bien ausente. Y por lo tanto tenemos que generar instrumentos que nos permitan apoyarla en la generación de ese plan de negocio, en la implementación del plan de negocio, en el apoyo, por ejemplo, para conseguir mejor financiamiento. Y ahí vamos a generar estos centros de desarrollo empresarial. Van a ser al menos dos por regiones. Y adicionalmente, las regiones van a tener que decidir si quieren darle un carácter en alguno de ellos, en algún carácter específico. Por ejemplo, aquellas regiones más cercanas al turismo van a poder determinar que el apoyo especializado, adicionalmente, que van a recibir, esté en el área del turismo. De fomentar, por ejemplo, de fomentar todas nuestras pequeñas empresas en materia de turismo especiales, en donde tenemos también grandes ventajas, grandes oportunidades de poder generar más valor agregado en el sector. Y ahí tenemos que tener apoyo a la gestión, apoyo al financiamiento. Lo de Banco Estado va directamente en esa dimensión. Así que la agenda que comprende el apoyo a las pequeñas y medianas empresas es una agenda completa, robusta, que tiene que incluir las múltiples dimensiones, la dimensión de capacitación, la dimensión de poder adquirir tecnología, la dimensión de poder acceder a buen financiamiento, porque sabemos que la tasa de interés hace una tremenda diferencia. Si usted se puede endeudar una tasa de interés más baja, eso le ayuda a usted a generar más viabilidad para su negocio, más sustentabilidad a su negocio y más oportunidades. Usted hablaba recién, ministro, de esta inversión en infraestructura también, que tiene que ver con caminos, con carreteras, con accesos, también con una serie de otros elementos. Pero en ese sentido se cruza nuevamente, yo sé que esto tiene que ver con obras públicas, pero la inquietud está en algunas zonas con este tema de la política de concesiones, de pagar peajes, entonces cómo conciliar esta necesidad de tener esta infraestructura vial con la economía familiar de aquellas zonas donde tienen que trasladarse de un sector a otro y donde se va a ver afectada su economía básica con el pago de peajes, por ejemplo. Acá lo que tiene que haber es una dimensión de construir más oportunidades. En la medida en que nosotros somos capaces de, con esta infraestructura pública, generar más oportunidades, también le vamos a estar dando mayores niveles de ingresos a esa ciudadanía. Y eso es lo importante, es cómo nosotros aumentamos las oportunidades para que el ingreso, para que el crecimiento de esa zona se refleje en más oportunidades y también, y principalmente, en más empleo. Porque al final de cuentas lo que queremos hacer es generar una economía con más desarrollo, pero una economía más inclusiva, en donde todos sean partícipes de esas ganancias del desarrollo. Hay otra inversión y otro plan que tiene que ver con infraestructura y tiene que ver con el puerto de gran escala, que obviamente abre las puertas a mayores inversiones desde el extranjero. ¿Cómo avanza ese proyecto? Bueno, ¿qué hemos dicho en esta materia? Chile es un país que tiene acuerdos de libre comercio, o sea, acceso privilegiado al 85% de lo que se produce en el mundo. Eso es lo que, nuestro acuerdo de libre comercio nos permite acceso a esos mercados. Pero ¿cuánto de lo que exportamos viene, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas? Si excluimos el cobre, excluyendo el cobre, el 5% de lo que se exporta proviene de pequeñas y medianas empresas. Entonces, aquí requerimos generar un fuerte apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a esos mercados internacionales. ¿Pero qué nos muestran los datos? Los datos nos dicen algo muy claro. El costo de exportar un container en Chile es cerca de un 50% más alto que el de Corea y más de dos veces el de Singapur. O sea, tenemos acceso a esos mercados, pero tenemos costos para acceder a esos mercados muy altos. Y por lo tanto, los que se ven más perjudicados en esta situación son los pequeños y medianos. Por lo tanto, tenemos que hacer una gran transformación en materia logística. Y en eso hemos dicho que tenemos que hacer, por ejemplo, inversión en infraestructura portuaria. Y lo que estamos haciendo es el Ministerio del Transporte está realizando los estudios necesarios para poder proceder con la toma de decisiones respecto de la ubicación y también respecto de la infraestructura y la envergadura que va a tener este puerto. Pero el punto fundamental acá es que, de nuevo, tenemos que acercar nuestro país. Si queremos transformarnos, por ejemplo, en un país plataforma para llegar a la Asia, tenemos que invertir en esa infraestructura, generar esa infraestructura, que es de puertos, pero también es de logística, es de tener mejor acceso a esos puertos. ¿Y ese diagnóstico se cumpliría de mejor manera en Valparaíso o en San Antonio? Bueno, no hay que prejuzgar acá, hay que realizar los estudios y ver efectivamente qué es lo que corresponde hacer y tomar las decisiones en su momento. Perfecto. Vamos a hacer un nuevo corte. Ya estamos de vuelta porque quedan muchos temas más por considerar y, por supuesto, tenemos algunos minutos más de conversación con el Ministro Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, aquí en Portamos Noticias. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. De vuelta en esta conversación de domingo con el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, hay un plan, Ministro, de fortalecimiento del CERNAC, me imagino a nivel nacional y, por lo tanto, también las regiones tienen que ver mucho con esa implementación. Aquí tenemos un plan para fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores. Sabemos que tenemos que generar instituciones que nos permitan adecuadamente defender esos derechos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el CERNAC? Lo estamos fortaleciendo, le estamos dando los instrumentos, las garras necesarias para efectivamente hacer valer los derechos de los consumidores. Y hemos dicho que el CERNAC hoy día solamente juega un rol intermediador. Entrega información de un reclamo de un consumidor hacia una empresa. Si la empresa quiere, responde. Si no quiere, no responde. Y, básicamente, lo que tenemos es que de los 300.000 reclamos que se plantean hoy día al CERNAC, 130.000 no son respondidos por la empresa. ¿Y qué ocurre con esos casos? En general terminan en nada, porque eso solo algo así como 11.000 terminan en un juzgado de policía local, en una causa presentada por algún consumidor. O sea, la gran mayoría de esos casos no termina en ningún lado. ¿Y qué es lo que queremos? Fortalecer el CERNAC. Darle la capacidad de que pueda fiscalizar que efectivamente se cumplen los derechos de los consumidores. Que pueda normar para que situaciones que de repente no están contempladas en la ley puedan ser establecidas y puedan establecerse en concordancia con lo que son los derechos de los consumidores y que pueda sancionar para que efectivamente todos esos casos que vemos sean casos en donde los consumidores tengan una respuesta a sus reclamos. Está contemplada el acceso o la cobertura del CERNAC a zonas donde todavía no hay una oficina establecida, donde a veces hay gente que tiene que viajar mucho para poder establecer estos trámites. Estamos entregándole recursos muy significativos al CERNAC. Estamos multiplicando su presupuesto casi tres veces. Estamos más que duplicando su dotación. Y más del 80% del aumento en la dotación es para regiones. Porque sabemos que necesitamos aumentar nuestra presencia en regiones de forma tal de que efectivamente nuestra gente en regiones tenga acceso a un CERNAC que lo proteja, que efectivamente haga valer sus derechos. Ministro, ¿cuánto afectó la reforma tributaria, la discusión todavía de la reforma, en el panorama de los inversionistas? Acá no. De nuevo, cuando miramos lo que ha ocurrido con nuestra economía, lo que ha ocurrido con nuestra economía es similar a lo que ha ocurrido en otras economías parecidas respecto a su desempeño económico. Mencionaba yo anteriormente el caso de Perú. Lo importante acá es que lograr implementar políticas, las políticas que estamos implementando, son transformaciones estructurales para nuestro país. Cuando estamos hablando de una reforma educacional que genere calidad, gratuidad, estamos hablando de una reforma fundamental para nuestro país para generar más oportunidades y una sociedad de más igualdad. y también está relacionado con la capacidad que tengamos como economía de seguir creciendo en el futuro. Si cuando uno dice, bueno, lo que miramos en los países desarrollados es que han sido capaces de agregarle conocimiento a lo que producen, ese valor agregado viene por el lado del conocimiento, para eso se requiere capital humano. Y en esa dimensión también lo hemos hecho de manera responsable, porque para financiar una reforma educacional que se mantenga en el tiempo, que no le digan al cabo de 10 años, lo siento, se nos acabó la plata, no podemos seguir, necesitamos una reforma tributaria. Una reforma tributaria además responde a los desafíos del país, una reforma que sea justa, en donde los que tienen más paguen más. Y esa reforma tributaria generó un cierto grado de discusión, que nosotros desde el primer día dijimos, estamos dispuestos como gobierno a escuchar las distintas propuestas en esta materia. Fruto después de un cambio en las distintas posiciones por parte de aquellos que inicialmente atacaron la reforma tributaria, es que pudimos tener una conversación y lograr un acuerdo, que le permite dar, ¿qué? Una proyección en el tiempo a esta reforma tributaria tan necesaria para financiar no solo educación, sino también otras prestaciones sociales como salud, que son tan importantes para nuestra, para tributas, y que son tan importantes también para mejorar toda esa provisión de bienes públicos en regiones. Dentro de la agenda que se está impulsando, el impulso a la productividad privada también incluso, hay una comisión y después, por supuesto, ya se está trabajando enfocado en la minería en un primer paso. En ese sentido, hay proyectos, como por ejemplo el de Expansión Andina 244 de Codelco, en el sector de los Andes, en el Valle de la Concagua. Claro, el gobierno apoya la generación de mayores recursos, como usted ya lo ha dicho, económicos, a través de la explotación de más toneladas de cobre, pero en el caso, por ejemplo, de Expansión Andina, juega, se conjuga este avance con la protección de los glaciares, por ejemplo. Y ahí también tiene que ver un poco la protección al medio ambiente, pero también al turismo, etc. ¿Cómo se hace para conjugar estos dos intereses, sobre todo después de que la Presidenta anunciara, incluso el propio 21 de mayo, que se va a legislar en torno a proteger estas áreas de agua? Bueno, hoy día tuvimos una conversación precisamente respecto de cómo enfrentamos como país los desafíos en materia, por ejemplo, del desarrollo de la minería. Un sector que es tremendamente relevante para el crecimiento de nuestro país, tremendamente relevante para la generación de oportunidades. Entonces, ¿cómo nosotros logramos enfrentar esos desafíos de una manera constructiva, de una manera que nos permita generar, por ejemplo, tecnología? Por ejemplo, soluciones con innovación respecto a cuáles son, por ejemplo, en materia de sustentabilidad, aquellas innovaciones que podemos hacer sumando al mundo de la ciencia, sumando al mundo privado, sumando a lo gubernamental, en la generación de esas soluciones que nos permitan, con los más altos estándares de sustentabilidad, de protección del medio ambiente, el poder avanzar en desarrollar tecnología, el poder avanzar en desarrollar un sector. Déjenme darle un ejemplo. En materia de minería nosotros somos grandes exportadores de cobre, pero cuando miramos qué otras áreas están asociadas a esa exportación de cobre, vemos que la verdad es que no exportamos mucho más que el cobre. Y cuando miramos la experiencia de países también mineros como los nuestros, como Australia, vemos que comenzaron a hacer software para la minería y lo empezaron a desarrollar localmente, pero cuando usted hace software para la minería, también puede hacer software para los servicios financieros. Y hoy día el 60% del software que se utiliza en minería en el mundo es hecho por los australianos. Cuando usted mira la tecnología que se utiliza en las minas, esa es una tecnología que nosotros hemos importado. Cuando usted tiene un país que invierte lo que invierte Chile en minería, tiene que preguntarse, ¿tenemos acá o no tenemos un desafío en materia de poder desarrollar esa tecnología nosotros? Y yo creo que la respuesta que vamos a tener todos es que efectivamente podemos realizarla domésticamente. Tenemos el capital humano, tenemos que generar esas condiciones. Y esa forma, de una forma propositiva, con innovación, tenemos que enfrentar todos los problemas como país en materia, por ejemplo, de minería. Ministro, ¿cómo deberían ver las pymes este enfoque especial en esta agenda hacia la minería? Bueno, nosotros creemos que en materia de proveedores, los proveedores de la minería tienen tremendas posibilidades de expandirse. El otro día estaba en una pequeña, digamos una empresa mediana de la minería, proveedora de la minería. ¿Qué es lo que había hecho? Había ingresado este plan de proveedores de clase mundial de la minería, que les había permitido básicamente el poder experimentar con motores que funcionan a 3.500 metros de altura, que no están hechos para funcionar a 3.500 metros de altura, para poder ver si podían hacer un cambio en su diseño que les permitiera alargar su vida útil. ¿Qué logró esta empresa de ingenieros chilenos? Una empresa mediana, mediana pequeña. Logró cambiar esos diseños de los motores y alargar en más de dos veces la vida útil de esos motores. O sea, generar innovación. Innovación que les permite, ¿qué? Redactar un motor que funciona a 3.500 metros de altura y con eso generar una innovación que puede ser exportable. Ese es el tipo de desarrollo que tenemos que generar para nuestras pequeñas y medianas empresas. También, y vuelvo a mencionar los centros de desarrollo empresarial, para que puedan ser más productivas, para que puedan tener ese apoyo a la gestión, que les permita ser más productivas y de esa forma más competitiva. Hemos dicho que también vamos a potenciar barrios comerciales en regiones. Esos barrios comerciales que a veces quedan en el abandono poder repotenciar, los que se transformen nuevamente en un lugar comunitario, en un lugar donde la ciudadanía pueda ir. Acá tenemos una agenda en materia de pequeñas y medianas empresas que va más allá de los temas impositivos. En la reforma tributaria se generaron una serie de beneficios para nuestras pequeñas y medianas empresas. Como por ejemplo, el alargar en 60 días el pago del IVA. Eso le iba a contar porque hay parlamentarios que le llevaron un conjunto de propuestas como por ejemplo, retrasar el pago del IVA en 60 días o también el impuesto a la renta que se pague en dos cuotas, digamos en ese sentido, en dos plazos. ¿Cómo van esas propuestas? ¿Cómo se vislumbra? Bueno, en materia de capital de trabajo, esa requerida caja para nuestras pequeñas y medianas empresas, la reforma tributaria incluye una serie de medidas que apuntan a potenciar la ayuda a la caja de las empresas. Que por ejemplo, en alargar en 60 días el pago del IVA, el hecho de que uno pague por los pagos provisionales mensuales sean sobre la base de los ingresos que efectivamente recibió la empresa, no aquellos que han sido facturados, o sea, no aquellas cuentas por cobrar que no han sido recibidas. Eso es un tremendo aporte a la caja de las empresas. Y también desde el Ministerio de Economía tenemos una comisión, distintas comisiones trabajando con las distintas asociaciones, gremios de pequeños y medianos empresarios, formulando propuestas, trabajando en propuestas para seguir potenciando su desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando miramos la experiencia de los países desarrollados los que tenemos, es que esa fuente de innovación, de generación de nuevas formas de hacer negocios, de nuevas oportunidades para el crecimiento, también están radicados en las pequeñas y medianas empresas. Y tenemos que darle la posibilidad a nuestras pequeñas y medianas empresas de crecer y desarrollarse. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo ya, pero hay parlamentarios que se reunieron con usted para plantearle las inquietudes del sector pesquero. En este caso, por ejemplo, hay una propuesta del Instituto de Fomento Pesquero. ¿En qué se traduce esta nueva institucionalidad para la pesca, por ejemplo? Bueno, acá en materia pesquera tenemos un tremendo desafío como país, y también un desafío de productividad, de producción, de desarrollo productivo para nuestras regiones, para nuestro sector. Y lo que la presidenta anunció el 21 de mayo fue el envío de un proyecto del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero a nivel nacional, o sea, con carácter nacional. Queremos que tenga presencia en regiones, que efectivamente se transforme en un motor generador de oportunidades para el desarrollo productivo de nuestro sector, de nuestra pesca. Y por eso vamos a enviar un proyecto de ley en esa dimensión. También comprometimos la regularización de caletas pesqueras, que es tan necesaria para poder generar ese fomento productivo adicional de esas cocinerías, del sector turismo. Necesario es la regularización de esas caletas. Vamos a estar trabajando en esa dimensión. Tenemos una agenda en materia de pesca y acuicultura que, de nuevo, nos tiene que llevar a tener un diálogo positivo, constructivo respecto de cómo aumentamos sus posibilidades de crecimiento, de más oportunidades de desarrollo. Perfecto. Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, gracias por recibir la invitación de Portavoz Noticias y, por supuesto, lo vamos a estar esperando para un regreso cuando ya estas materias vayan avanzando en camino tarde. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo a todos los adultos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista de cada domingo en Portavoz Noticias. Nos reencontramos muy pronto a través de los 22 canales de Alcatel y también de Terra.cl. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado Portavoz Noticias Portavoz Noticias Don Doble